Bohemia de París Bohemia de París El café feliz nos reunía Hablando sin cesar Soñando con llegar La gloria conseguí Cuando algún pintor Hallaba un comprador Y un lienzo le vendía Solíamos gritar con él Y pasear alegres por París La bohème La bohème Saboletir Tu es jolie La bohème La bohème Y nos abrió Tu es jolie Teníamos saludos A esa juventud Y nada en el bolsillo Con frío Con calor El mismo buen humor Prieba en nuestro ser Luchando siempre igual Con hambre hasta el final Hacíamos castillos Y el ansia de vivir Nos hizo resistir Y no desfallecer La bohème La bohème Saboletir Oh, la venta La bohème La bohème En un millón Vileo de l'Ital Hoy regrese a París Cruce su niebla gris Lo encontré con miado Las lilas ya no están Ni suben al desván Doradas de pasión Soñando con vallera Ronde por mi taller Amaciano antirrumbado Y ocupa su lugar Un frío y gran hotel Que nos oculta el sol La bohème La bohème Que yo vi Su luz perdido La bohème La bohème Era una flor Y al fin Murirò Ell Baptist Like care La bohème Andres la bohème Choo Gracias por ver el video.